Cuba Información Rita Naveira y Coldo Celestino han visitado ya varias veces el plató de Cuba Información y bueno, podemos decir que son casi como de la casa pertenecen a la asociación Curculusetan, es una asociación cultural de Euskal Herria del País Vasco que está muy ligada a Cuba impulsan desde hace más de un año un hermanamiento entre 10 escuelas del País Vasco y 10 escuelas de las provincias orientales de Cuba y hoy nos vienen a presentar una iniciativa en el marco de este hermanamiento una iniciativa además para la que solicitan la colaboración de usuarias y usuarios de este medio de Cuba Información Bueno, Rita, háblanos un poco de en qué estáis ahora Bueno, pues como decías, después de este hermanamiento que fue el año pasado, el curso pasado cuando se dio pues nuestro siguiente paso es un poquito más allá y llevar este hermanamiento a una siguiente fase la siguiente fase sería hacer una película documental donde la base o el objetivo es darle la importancia que se merecen o el espacio que se merecen los valores humanos entonces, después de ver la relación entre los niños cubanos y los niños y niñas de Euskal Herria pues darles la oportunidad de dar, o sea, de enseñar esa relación al resto del mundo al resto de Euskal Herria y al resto de Cuba por medio de la película la base, los valores humanos que creo y creemos además que bueno, que en este momento, en esta sociedad están un poquito exactamente, un poco apartados y bueno, pues al final es una disculpa que nos viene muy bien para seguir con este proyecto Exacto Estáis solicitando la colaboración de la gente, de usuarios de Internet de usuarios y usuarias de Cuba Información a través de qué método Pues el tema nos llegó, la noticia, no sabíamos muy bien sobre este tema pero por parte de padres y madres de los centros escolares donde estamos nos comentaron el sistema crowdfunding y bueno, estamos quedando en Goteo Euskadi en este nuevo proyecto para solicitar la ayuda social pero no social como la venimos entendiendo esta vez sino de la sociedad del ciudadano de a pie que nos apoye económicamente y que nos apoye por medio de las redes que difundan también ellos el proyecto y que así más gente tome parte en ello Me imagino, hay una página web hay una dirección, un link que luego aparecerán en este vídeo Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para colaborar? Bueno, como Rita ha comentado la campaña se hace por Internet fundamentalmente pero no solamente por Internet es decir, por Internet lo que vamos a hacer va a ser vehicular una campaña que empieza el 16 de octubre durante 40 días hasta final de año y entonces la gente entra en la página web que se llama Goteo y dentro de Goteo, como tú has comentado luego diremos exactamente cuál es la dirección pero poniendo Goteo aparecerá el proyecto nuestro Keñuka Mugas Gain Di Un guiño, un sueño que es el título de la película entonces en esa página aparecen cuáles son las características de la película quiénes la están haciendo cuáles son las escuelas que están tomando parte los días de grabación, el equipo los gastos, el presupuesto las cuentas súper clarísimas súper clarísimas para que a la gente porque lo mismo que a la gente le queremos pedir que nos apoye económicamente se lo queremos dar muy clarito para que sepan que necesitamos ese dinero necesitamos mucho más pero bueno, somos conscientes de que tampoco a la gente se puede pedir lo que no tiene y por lo menos que apoye económicamente en la medida de sus posibilidades entonces al entrar en esa página pues hay dos posibilidades de aportar económicamente una por medio de Paypal y otra por medio de la tarjeta la visa o lo que se tenga directamente entonces es muy fácil porque la misma página va marcando donde hay que ir clicando y luego cuáles son los pasos que hay que dar pero como decía aparte de la campaña de internet y por eso queremos aprovechar esta entrevista hay mucha gente que a lo mejor todavía internet pues no lo controla muy bien y puede ser música celestial sobre todo a partir de una edad en adelante entonces en las escuelas en las que estamos o con las asociaciones y con las gentes que estamos colaborando se pueden acercar y pueden tomar parte o pueden colaborar económicamente poniendo su garrito de arena y cuando decimos su garrito de arena pues es una aportación que empieza desde los 5 euros hasta los 1000 euros o hasta donde la gente quiera y además no solamente les pedimos dinero sino que les pedimos que abran la idea a un montón de gente porque la idea no es solamente económica sino que también es ideológica es decir lo que queremos es que con esta película una película sobre los valores humanos dirigida por nosotros pero cuyos actores y actrices van a ser niños y niñas que van a ser los que van a transmitir pues de alguna forma pues que también amplíen esa idea a otros sectores porque en definitiva aunque es una producción vasco-cubana entendemos de que los valores humanos están por encima de las fronteras y que hay aspectos que nos unen a todos no solamente niños y niñas o a la infancia sino a todo a todo el género humano en general entonces pensamos que aparte de la aportación económica pues también es importante que se abra la idea y como decía no solamente pedimos dinero sino que al mismo tiempo que pedimos dinero va a haber una pequeña recompensa es decir cuando se pone una cantidad pues luego se mandará una recompensa que puede ser el cartel puede ser la copia de la película puede ser bueno pues diferentes elementos que en la misma página web de goteo aparecerán Rita hablabas de que quiere trabajar los valores humanos en cada uno de los vídeos o de los capítulos de este documental se va a trabajar un valor ¿no? en sí los mismos centros escolares cubanos y de aquí y vascos comparten un valor entre ellos nosotros teníamos de alguna manera queremos facilitar que esa comunicación sea más fluida entonces para facilitarlo pues ponemos una base bueno pues sobre el valor de la solidaridad la humildad la generosidad la igualdad ¿no? entonces esos centros que ya están unidos que ya están trabajando ese valor entre ellos comunicándose pues o por medio de carta o por medio de bueno pues diferentes formas hacen cada uno de ellos su escena ¿no? su escena que será su espacio dentro de esa película relacionado con ese valor que será el que le enseñe al otro centro con el que está hermanado ¿no? y al final también es por eso es otra parte del hermanamiento que ellos al final se van a ver porque no se ven físicamente ¿no? y es una es muy difícil que se puedan ver igual en algún momento de la vida ¿no? pero con esto ellos van a ver ¿no? van a ver mira pues yo estoy hermanado con aquel que aparece allí o ese centro está hermanado conmigo con mi centro escolar o ¿no? es una manera de que eso siga adelante esta es una de las de las acciones digamos presentes o de futuro inmediato de este hermanamiento entre 20 centros escolares del País Vasco y de Cuba ¿qué otras cosas se han hecho o están en marcha? bueno hemos hecho varias cosas y queremos hacer muchas más bueno ¿esto cómo se inició? esto se inició en un principio nosotros como somos de un grupo teatral que tenemos una escuela de teatro y que fundamentalmente nos movemos en el mundo de la educación entre los chavales desde los tres años hasta la adolescencia pasada de alguna forma nosotros el teatro o las artes escénicas las utilizamos para transmitir otras cosas transmitir fundamentalmente pues crear personas es decir crear personas que tengan unos valores que tengan unos principios para difundir nuestra cultura y dar una posibilidad a que la gente fuera del horario escolar hable en euskera en un ambiente en el que desgraciadamente todavía la lengua vasca pues no tiene unas bases sólidas en la sociedad como Peser Biló que está todavía muy castellanizado entonces de alguna forma para que esa gente de una forma lúdica vaya participando pero aparte de eso entendíamos que era muy importante ponerse en contacto estudiar ver y aprender y aportar y que nos aportasen de otros países del mundo y en concreto nuestra iniciativa fundamental ha sido respecto a Cuba respecto a Cuba por dos razones fundamentales una por la historia que tiene en el tema de las artes escénicas y otra por la experiencia y por los logros conseguidos en el tema de la educación entonces cuando fuimos allí y en un principio aunque nuestra idea era hacer un intercambio teatral pues al ir allí y al conocer la realidad de Cuba al conocer la realidad de la enseñanza cubana de cómo viven etcétera vimos que era no solamente importante sino fundamental que los niños y niñas de los dos pueblos se pusiesen en contacto aunque no fuese de una manera física porque es muy difícil si por lo menos de una manera virtual pero real entonces se hizo un intercambio de libros de la amistad libros hechos a mano tanto por los niños cubanos como por los vascos se hizo ese intercambio se hizo intercambio de regalos pues de camisetas de fútbol de dibujos de mapas etcétera de mapas de calerría un diccionario en euskera también y posteriormente hemos querido dar este paso este paso es el de hacer la película pero después de hacer la película queremos seguir haciendo más cosas es decir esa relación que de alguna forma se va consolidando entre las escuelas del oriente cubano y escuelas del país vasco fundamentalmente de Vizcaya queremos que se vayan consolidando pues con proyectos nuevos proyectos nuevos que bueno algunos tenemos en mente y bueno no vamos a hacer aquí futurología pero bueno algunos son relacionados con el teatro otros con el cine otros con el deporte porque además entendemos que los niños van pasando adolescentes y luego se hacen adultos y vienen niños nuevos entonces de alguna forma hay que ir renovando todo lo que se va haciendo pero si queremos crear ese pozo en el que dos pueblos y dos culturas se van conociendo se van intercambiando cosas elementos ideas pese a que las personas vayan pasando entonces para nosotros es muy importante que lo mismo que nosotros estamos aquí y cuando nos jubilemos algún día que será bueno aquí posiblemente no nos jubilaremos nunca pero cuando nosotros pasemos otros sigan con este trabajo y los niños que ahora son niños y que luego tengan 30 años los hijos de esos sigan teniendo esa relación por medio de bueno pues de otras iniciativas y de otras formas desde el punto de vista o deportivo o artístico etcétera para que en definitiva los dos pueblos se vayan conociendo más bueno pues muchas gracias por vuestra presencia aquí y mucho éxito en esta iniciativa en esta campaña gracias a vosotros y para acabar acordaros que podéis colaborar económicamente y abriendo la idea de la película porque pensamos que la película que vamos a hacer sobre los valores humanos es un tema no solamente de nosotros sino un tema de todos porque como decimos además en nuestra información los valores humanos es un tesoro de todos y tenemos que conservarlos e impulsarlos por lo tanto os invitamos para que apoyéis económicamente o como podáis